La fiscal titular de la provincia Duarte, Smailin Yamel Rodríguez, dictó importante conferencia en el Politécnico Vicente Aquilino Santos de esta ciudad de San Francisco de Macorís, con el tema Compromiso Social de los Jóvenes. ...los de manera personal. Aquellas cosas que ustedes excelentemente me han explicado sobre el deber ser, que ustedes brillantemente, y felicito y aplaudo conocen, señal de que tienen unos maestros, ¿verdad?, que le transmiten de manera adecuada, y que su padre, además, porque aquí se han desarrollado muchos comentarios que tienen que ver con la formación personal, integral y familiar que tiene la persona, quiere decir también que sus padres han hecho un buen trabajo. Pero recuerden que no basta con que ustedes, a la fiscal en el día de hoy, le manifiesten esas palabras, sino que ustedes como ciudadanos, que ustedes como juventud son los comprometidos a dar ese plus, a ser lo mejor como ciudadanos. Y que en el día de mañana, cuando ya yo esté un poquito más mayorcita, yo pueda ver a la juventud, pueda ver al ministro de administración pública, pueda ver a la próxima fiscal. El profesor William Hernández de dicho centro educativo expresa es una actividad que busca dar a conocer la responsabilidad de los estudiantes de fomentar los valores. Sí, nosotros en unas relaciones que hay dentro del mes de la patria, en el Politécnico tenemos toda una planificación, y para nosotros, Smiley Rodríguez, la magistrada fiscal del Distrito Judicial de Duarte, es un ejemplo a los jóvenes que están recibiendo esta charla. Aquí tenemos dos vertientes, son los jóvenes responsables de los consejos de curso, elegidos por su compañero en cada curso, y ellos van a servir de facilitadores, de las palabras, de ejemplo, que Smiley le está presentando. Una fiscal joven que ganó un concurso, muy responsable, entonces el mensaje patriótico de valores, le llega más fácil, y creemos en el Politécnico, el área de Ciencias Sociales y Latins, le llega más fácil a los muchachos, de una joven con talento que ha sido un ejemplo y que nosotros confiamos que sigue así. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.